Bueno muchachos, en el día de hoy vamos a aprender a hacer caramelos. Para esto necesitaremos dos tazas de agua, un par de panela, esencia de vainilla, leche en polvo, mantequilla. Se monta el agua pues normal, la panela. Se monta un jugón, bueno, él va haciendo la miel. Este pedacito de mantequilla para un par de panela. Esencia de vainilla. La esencia de vainilla la agregan al gusto. Se deja derretir la panela junto con los otros ingredientes hasta que se vuelva miel. Con una cuchara se van sacando pequeñas muestras hasta sentir que estas tienen una textura un poco dura, lo que comúnmente se conoce como el punto de esta mezcla. Cuando la mezcla esté en su punto, se pasa a vaciarla en la batea. Estoy despegándola. La estoy despegando, o sea, la voy corriendo así para que vaya enfriando, para poderla ir despegando, para poderla coger ya en la mano, para poder darle el punto ya para empezar a estirar. A medida que se despega, es importante que la superficie sobre la que se encuentre esté mojada y así evitar que esta se pegue. Luego procedemos a estirarla. Ya va enfriando, ya va enfriando aquí. Lo vamos estirando hasta que va poniendo duro. Esparcimos la leche en polvo sobre una superficie plana y, encima, pasamos como un rodillo la gelatina. Vamos estirando así para ya vean, adelgazar así vean. Y ya empezamos a partir. Al tamaño que queramos que nos quede el caramelo. Al recipiente donde vamos a echar los caramelos se le agrega un poquito de leche más. El resultado, unos deliciosos caramelos con ingredientes económicos y al alcance de todos. Les voy a dar la probita del caramelo. Amigos conectados, este es el proceso de los caramelos para realizar en sus casas. Gracias.